Para hablar sobre la espiritualidad, solo quería decir que hablamos bastante ya en la semana pasada sobre espiritualidad, pero yo creo que en la semana pasada estábamos hablando más de nuestra espiritualidad más personal, claro, junto con la espiritualidad comunitaria, etc., pero era más una mirada para la espiritualidad que tenemos que usar en nuestra vida diaria. Ahora yo quiero hablar un poco más sobre, es un poco teórico, de hablar de dónde viene la espiritualidad y por qué. Porque, como nos hablamos, hicimos en la semana pasada la distinción entre, por falta de una palabra mejor, entre activistas y animadores. En el pasado, la mayoría de los que llamábamos de animadores eran más activistas. Y yo creo, en parte, la idea que tenemos, o muchos frailes y hermanas tienen, laicos de justicia y paz, es a partir de los activistas. Y no estoy hablando contra activismo o actividades. Necesitamos. Pero el curso que hacemos de Jotapic es para las personas que son animadores, que tienen la responsabilidad de pensar los temas de Jotapic y de llevar estos temas para nuestros hermanos y hermanas en la vida y en el ministerio. Entonces, vamos a hablar un poco más de dónde viene la nuestra espiritualidad. Porque así ustedes van a tener instrumentos también para hablar y dialogar con los hermanos y las hermanas, tanto en la comunidad, cuanto en el ministerio. Entonces, ustedes entienden esta diferencia entre activistas y entre animadores. Activistas trabajan Jotapic, los temas. Tienen proyectos de animación, de justicia, de paz, también de la integridad de la creación. Pero el animador tiene la tarea de instruir a los frailes, las hermanas, los laicos, sobre los temas de Jotapic. ¿Entendido? ¿Capito? ¿Sí? Ahora, yo quería, en la semana pasada, nosotros hablamos, son dos sitios aquí. El sitio OFM, ¿cómo quiero ayudar a ayudar? Ustedes saben. También es el punto OFM.org. Es de la orden OFM y la tenemos en la parte, secciones de la curia, la parte de Jotapic. Y voy a usar hoy. Yo no tengo el texto preparado bien, mas vamos a tener, estamos filmando para ustedes. Y una gran parte, estoy tirando, de las orientaciones para la animación, justicia, paz, integridad de la creación. Entonces, ustedes pueden dar. Son muchos documentos los que pueden usar, a voluntad. Debemos trabajar juntos, entonces aquí tienen varios. Y solo quería dar las noticias buenas que yo escribí. En la semana pasada, cuando hablamos, este otro sitio, www.jotapicroma.org, es de los promotores de todas las congregaciones en Roma. Ahora, cuando vimos en la semana pasada, yo quería hablar sobre el documento, y también Francisco ha hecho referencia, sobre justicia en el mundo, que era de los obispos. Y voy a hablar un poco otra vez sobre este documento. Y no tenía en la página web, porque estaba en la página vieja. Ahora, ya bajaron todos los documentos en español para este sitio. Y están haciendo el trabajo para las otras lenguas también. Pero ustedes pueden, para la www.jotapicroma.org, y tienen otros documentos. También tienen oraciones, tienen muchas cosas de Jotapic que ustedes pueden aprovechar para el trabajo de animación. Entonces, cuando hablamos sobre espiritualidad, ¿qué es que nosotros estamos haciendo? Para mí, estamos aquí para reflexionar acerca de lo que se necesita para vivir más fielmente nuestro compromiso con el Evangelio. En los últimos años, como también hablamos en la semana pasada, entre nosotros o FM, hablamos mucho, en términos de nuestro carismo, de transversalidades. De cómo todas las dimensiones de nuestra vida son transversales, uno con el otro. Entonces, las distintas dimensiones son transversales, lo que significa que están íntimamente relacionadas, interdependientes, y exigen la presencia de uno y otro. Si estamos hablando de nuestra responsabilidad para evangelizar, debemos incluir nuestra vida con Dios, nuestra vida fraterna, formación, y Jotapic también en la reflexión. Si estamos buscando maneras de fortalecer nuestro compromiso con la Jotapic, debemos incluir en nuestro plan espiritualidad, actividad pastoral, formación inicial y continua, y una preocupación fraternal. La idea de transversalidad nos recuerda que todos deben cooperar en la tarea de articular nuestra visión del Evangelio y de encontrar formas concretas de vivir esa visión en nuestras vidas. Muchas veces, muchas veces, colocamos Jotapic aparte. Y para nosotros, hablamos ahora, todos los años tenemos en nuestra curia, yo creo que los Capuchinos tienen la misma cosa, la escuela para los nuevos provinciales. Ellos que son elegidos en aquel año, nosotros hablamos de la escuela, pero las reflexiones para ellos, casi dos semanas de pensar cómo hacer su trabajo. Y también tenemos todos los años una escuela para los visitadores de aquel año. Y hablando con ellos, cuando colocamos así, que Jotapic antes de más nada es un conjunto de valores o es una espiritualidad, puede ver en los rostros de nuestros hermanos que, ah, que cosa es esta, porque piensan otra cosa de Jotapic. Entonces, está ayudando mucho cuando hablamos de los valores transversales de nuestra vida. No podemos hacer formación sin nuestra vida con Dios, sin nuestra identidad, sin Jotapic. Y también Jotapic no puede trabajar aparte. Tiene que incluir todas estas otras dimensiones. Y la misma cosa también para los laicos. Aquí son varios ahora seculares, o laicos y laicas que están trabajando en la iglesia. En la iglesia, la espiritualidad tiene que ser parte de todo. Y como director de la oficina en Roma, yo siempre estoy tentando ofrecer ideas sobre cómo los valores de Jotapic son parte de nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad franciscana de justicia ambiental. Hoy, en la segunda parte, yo quiero hablar más sobre justicia ambiental, sobre ecología. Y cómo espiritualidad hace parte de nuestro trabajo, también junto a ecología. Todos juntos reflexionaremos durante estos días, cómo podemos encontrar nuevas maneras y dinámicas para hacer estos valores una parte de nuestras vidas y nuestros ministerios. Esto también es importante. Esto también es importante. El frario con quien trabajaba, Vicente Felipe, un español, que ahora hace parte de nuestro definitorio general. Él insistía siempre que cuando hablamos de Jotapic, tenemos que hablar sobre nuestra vida y nuestros ministerios. Y eso quiere decir que Jotapic tiene que ser adintra y también adextra. No podemos hablar para los otros sobre la necesidad de resolución de conflictos, de tener justicia cuando no tenemos en nuestra vida. Yo escuché a alguien, yo creo que era un capuchino, que estaba comentando el otro día, por ejemplo, sobre la manera de tratar a los trabajadores nuestros. A veces nosotros hablamos para los otros, tiene que tener justicia. Y cuando mira para nuestra vida, no tiene. Entonces, es difícil. Entonces, cuando los valores son transversales, nuestra espiritualidad dice que tenemos que vivir aquello que nos estamos diciendo para los otros. Y viceversa. Entonces, todo esto tiene que ser adintra y adextra. Y vamos a reflexionar también sobre cómo podemos promover la transformación social en el Espíritu de Jesús, quien proclamó la venida del reino de Dios. Hablamos en la semana pasada también, y varios están haciendo referencia a esto. Nuestro ex ministro general, que ahora vemos como regalo a todos ustedes, porque es el secretario ahora de la vida religiosa, de la vida consacrata, José Carvalho, en un encuentro continental de Europa, él habló de justicia y paz, de J.P.C., que hacía parte del ADN. De nuestra vida franciscana. Quiere decir que hace una parte integral, constitutiva de nuestra vida. Si no tiene justicia y paz, y la integridad de la creación, no tenemos una vida completa como franciscanos. Entonces, yo creo que esto también nos ayudó mucho para hablar con los hermanos. Ahora, es interesante. Tal vez dos años después de hablar de aquello, estaba hablando con José Carvalho, agradeciendo que él habló, y él me dijo que, ah, sí, después sofrí mucho por causa de esto. Porque algunos me dicen, ¿por qué está diciendo estas cosas? Porque ni todos conocen, o entienden, o quieren aceptar J.P.C. Entonces, es interesante. Entonces, para nosotros, tenemos que pensar estas cosas, no solamente para mí, mas como animador de J.P.C., ustedes tienen que estar pensando ahora, ¿cómo puedo portar estas cosas, estas ideas, para mis hermanos? Para mis hermanas. Entonces, hoy vamos a tener más tiempo para poder conversar entre nosotros. Ayer era mucho material, mucho contenido. Hoy vamos a tener contenido y la posibilidad de comenzar este intercambio entre nosotros para preguntar concretamente cómo podemos hacer. Y mirando también el programa de la semana, los dos últimos días, teníamos ayer el ver, ahora estamos juzgando, a partir de la espiritualidad, de la Biblia, de la doctrina social de la Iglesia, y del franciscanismo, estamos juzgando qué pasa en el mundo. Y todo esto, para en jueves y viernes, trabajamos juntos, estamos procurando estrategias y maneras concretas para poner en práctica estas cosas. Porque estamos hablando bastante ya, yo creo que Adalberto también estaba hablando de la necesidad de concretizar estas ideas. Yo creo que los documentos son importantes, mas si tenemos solamente documentos, entonces es un problema. en nuestra curia tenemos los depósitos con documentos que fueron producidos y nunca salieron. Ahora, felizmente puedo decir que para Jotapik, nuestros documentos siempre están saliendo. Estamos compartiendo con nosotros, mas siempre pensando que el documento no es suficiente. Es un inicio para nos preguntarnos en la vida en el ministerio como estamos metiendo en práctica, poniendo en práctica los principios que estamos diciendo. Porque las personas siempre están mirando. Era interesante un fray de nuestro en los Estados Unidos, John Angle, que trabajó muchos años como misionero y también trabajó mucho las cuestiones de Jotapik, él dijo cuando estábamos en la fundación del grupo de que hablamos PAN, Franciscan Action Network, la red franciscana de acción en los Estados Unidos, él dijo que el pueblo espera tres cosas de los franciscanos, que trabajamos con la paz, con la pobreza y con el planeta, con ecología. Y yo creo que eso es por causa de Francisco. Yo creo que San Francisco automáticamente pensaba en estas cosas. Entonces nosotros también tenemos que hacer esto. Ok? Entonces, y para cada uno de nosotros, voy a hablar sobre espiritualidad y ahora. Cada uno tiene que pensar y adaptar estas cosas para la propia realidad. para el país, para la región, para la casa donde vives, para la fraternidad secular que tienen. ¿Cómo es que podemos poner en práctica estas ideas? Entonces, espiritualidad. Y como primero paso, trataré el tema de la espiritualidad en general. Hay quienes que dicen que la fe y la lucha por la transformación social son incompatibles. Que nuestra vida de fe debe ser acerca de la oración y las cosas espirituales y de nuestra vida con Dios. Pero esta actitud se basa en una comprensión incorrecta de las raíces de nuestra espiritualidad cristiana. Una comprensión que separa lo espiritual y lo material. Nuestros hermanos y hermanas hebreas no estarían de acuerdo. Para ellos, lo contrario del espíritu no es el material, mas es muerte y cualquier cosa que conduce a la destrucción. lo que ha ocurrido en nuestra tradición es que ha entrado la filosofía griega con un fuerte énfasis en la razón y en los procesos que tienen lugar en nuestras mentes. Las actividades mentales son por supuesto importantes y esenciales. No estoy hablando contra estos procesos. Pero el énfasis excesivo en ellos ha conducido a una cierta indiferencia para el cuerpo y para las actividades humanas que se basan más concretamente en nuestra materialidad. Algunos apuntan a los escritos de San Pablo y observan que en él establece espíritu contra la carne. Pero San Pablo es un buen judío y nunca separaría los diferentes componentes de un ser humano. Cuando habla, cuando él habla, San Pablo, de espíritu se refiere a una persona entera, cuerpo, mente, corazón, alma, y todo girado hacia Dios. Y cuando habla de la carne, se refiere otra vez a la persona entera, cuerpo, mente, corazón, alma, más alejo de Dios. por lo cual, cuando los judíos hablan de pecado, ellos están hablando de las traducciones para la palabra para nosotros, pecado, ellos dicen rebelarse contra Dios. Es un pecado. O dicen también dando la espalda a Dios. Una vida espiritual saludable trae a toda persona, la persona completa, más cercana a Dios y a vivir nuestras vidas como Dios quiere. Pecado, una vida insalubre, una vida de la carne, nos lleva lejos de Dios y nos lleva a vivir como Dios no quiere. De esta manera, la espiritualidad no es una parte separada de nuestras vidas, pero es nuestra vida entera vivida en el espíritu. Habla, este tipo de espiritualidad habla de una vida inspirada. ¿Y qué quiere decir inspirada? Estamos escuchando hoy la lectura sobre la creación del mundo. ¿Y qué es que el espíritu estaba haciendo? Soplando sobre el mundo para hacer la creación. Y otra vez, ¿qué Dios está haciendo con nosotros? La espiritualidad, Dios sopla sobre nosotros. Toda la vida nuestra hace parte de esta espiritualidad, la vida vivida en el espíritu. Visto de esta manera, no podemos separar nuestra fe de nuestra preocupación por la transformación del mundo. El sueño de Dios es un mundo de justicia, paz, igualdad, amor, solidariedad y compartir. Nuestra fe debe ser sobre la aplicación del sueño de Dios para el mundo. Cuando hablamos transformación social, es una forma secular de hablar sobre lo que los cristianos podríamos llamar establecimiento del reino de Dios. Cuando miramos nuestro mundo y vemos todos los problemas que enfrentan las personas, la injusticia y la desigualdad, la muerte que plaga muchos de nuestros hermanos y hermanas, y también la destrucción del medio ambiente, sabemos que esta situación seguramente no es la visión de Dios para el mundo. La doctrina social católica católica basándose en la experiencia de la iglesia en todo el mundo, ha denunciado esta situación por más de 100 años, particularmente como doctrina social de la iglesia. Como vimos en la semana pasada, en 1971, el sínodo de los obispos escribió un documento titulado Justicia en el mundo, y en él declaró que la acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del evangelio, es decir, la misión de la iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva. Entonces, nosotros sabemos que cuando los obispos hablan, ellos son muy cuidadosos con las palabras, y cuando usan esta palabra constitutiva, me parece que es muy importante, quiere decir que sin ella no tenemos una vida cristiana, no estamos viviendo el evangelio. Entonces, para los obispos, es importante esta idea de transformación social. Y hablamos para todos en la semana pasada, es interesante, este documento de los obispos, cuando va para la página web del Vaticano, tiene solamente una lengua, que es portugués, y es interesante. Entonces, nosotros, para ayudar, nosotros promotores de Jotapic, para ayudar a la iglesia, ofrecemos mínimamente ocho lenguas en nuestra página web. Y sería, en español, puede encontrar, descubrir, en jotapicroma.org, tiene justicia en el mundo. Entonces, es muy bueno. Para una reflexión espiritual, puede cada día leer una página o dos, yo creo que es de siete páginas, más o menos, más lleno, lleno de la espiritualidad de nuestra vida, que incluye la Jotapic. Entonces, cuando, para ellos, es una parte importante. Yo no, yo quería repetir que aquí también, ellos hablaron en el otro sin duda de los obispos, el Espíritu Santo nos lleva a comprender más claramente que la santidad de hoy no puede ser alcanzada sin un compromiso con la justicia. Y nuestro nuevo santo, Juan Pablo II, en centésimos años, dijo, la enseñanza social cristiana es una parte esencial del mensaje cristiano y un elemento esencial de la nueva evangelización. Ahora, es interesante que Juan Pablo dijo esto, mas durante el sínodo sobre evangelización tenía pocas cosas en el documento inicial sobre Jotapic. Nosotros, los promotores mandaron para nosotros la que que es bolsa morador mandaron para nosotros estudiamos y mandamos varias sugerencias. Pero es interesante porque era difícil un documento casi sin nada de Jotapic es difícil corregir, ¿no es? Pero como Francisco está diciendo, ahora nuestro Papa Francisco está usando muchas de estas ideas que él vivía ya en Argentina. Él conocía la realidad del pueblo y hablaba mucho de estas cosas. Entonces, para mí, y estoy hablando de todo esto porque, yo no sé entre ustedes, pero en la Curia y también en mi provincia, son los frayles que no aceptan hasta ahora estas ideas. Entonces, necesitamos de estos materiales para compartir con ellos, para conversar con ellos. Francisco mandó para mí, ¿tú podías explicar un poco? ¿Dónde era? ¿En Bolivia? Sí, en enero tuvimos un encuentro, un taller de Jotapic con la conferencia religiosa, había como 170 religiosos, oficialmente 150 para llegar a 170. y había un frayle nuestro que tiene más de, yo creo que por 85 años, y al final, se levantó y dijo, el obispo auxiliar, que es la persona que coordina con los religiosos, que es también franciscano, me invitó a participar en la entrega, pero yo llegué, tenía años, muchos, años, de no participar en el encuentro de la conferencia religiosa, pero vine porque me invitó, entonces yo llegué sin saber ni el tema, y cuando el primer día, solo de Jotapic, Justicia y Paz, Integridad y la Federación de los Derechos Humanos, estaba hablando, yo empecé a sentirme mal, porque normalmente, bien decía, con el animador de Justicia y Paz de la provincia, y decía, normalmente, cuando llegaba a Corte de Justicia y Paz, inmediatamente, yo lo botaba ahí en la mazulera, igual que muchos de los que conozco. Entonces, me sentí mal que solo de estas cosas estaba hablando. ¿Y por qué? Porque los frayes que son, que que era, revoltosos y revolucionarios, ¿no es? Algo así, sí. Pero, si al final yo tengo que decir que durante estos tres días he entendido de que estos valores son esenciales de la banquería, también de una espiritualidad para uno mismo, y hasta este momento yo no había comprendido eso, pero ahora yo lo entiendo mejor, porque pusimos bastante dientes sobre la vivencia de estos valores en el personal también, de que uno no puede empezar a predicar, a formular la justicia y la paz sobre el aspecto personal, de la transformación personal, de la relación interpersonales con la creación y últimamente con Dios por la parte de Jontefique. Él dice que ahora yo entiendo mejor, y empezó también en alguna manera a decir cómo todos nosotros hacemos de echar culpa en otros, indirectamente, porque no me habían explicado eso antes, pero de verdad es que sí, sí estaba explicando, pero muchas veces no había la apertura para escuchar o ya por juicios de que sería encerrado en una actitud de no escuchar. Pero al final dice que con el ayudo de Dios cuando yo regreso a la parroquia porque estaba trabajando en la zona, creo que en la alzoría o cerca de esto, dice que yo estaba de ser una comisión de JTP en la parroquia y ojalá que la comisión de la provincia y también de los estudios se pueda colaborar y ayudar a promover estos valores. Para mí, después de años de estar trabajando en nuestra animación, tal vez este era una luz para mí a través del testimonio de este fallo que sí se puede entender de que son valores constitutivos y si nosotros tomamos la manera de hacer una presentación más global y no parcial de lo que quiere decir justicia y paz y debilidad de la declaración, entonces es mucho más difícil rechazar que si uno rechaza estos valores es porque está rechazando la banca y el mismo. Entonces, yo creo que este tipo de testimonio nos puede también animar a nosotros. Muchas veces nosotros como animadores equivocados dando visiones parciales o solo enfatizando algunos aspectos y no la totalidad de lo que tiene que ver este ministerio estos aspectos de estos problemas. yo creo que esto ayuda también a entender por qué para ser animador o animador de Jotapic nosotros tenemos que ser hermanos y hermanas en la comunidad porque no estando con los frayles porque a veces los animadores en el pasado estaban fuera de la comunidad. Estaban gritando fuera y a veces culpando los frayles diciendo entonces tenemos que desafiar a nuestras comunidades pero al mismo tiempo depende de la manera. Habría la semana pasada y mi provincia también por eso tenemos que dialogar con los hermanos dialogando con un viejo de la mi provincia él me dijo nunca voy a votar para justicia y paz y cuando pregunté por qué él me dijo porque es protestante después pregunté por qué es protestante porque sólo hablan de las escrituras porque para él en la época cuando estudió ellos no estudiaban las escrituras entonces hablamos un poco y él votó después para Jotapic entonces por eso que estamos hablando sobre espiritualidad tal vez para usted tú ya entiendes que aquí es la espiritualidad pero estoy poniendo de esta manera también para ayudar a los otros ¿cómo podemos decir que espiritualidad es transversal a nuestra vida? y por eso que tenemos que preocuparnos también con la transformación del mundo no estamos solamente escondidos en nuestras casas en nuestras capillas pero nosotros tenemos que salir y trabajar para establecer el reino de Dios y tenemos que hacer eso invitando a los frayles a las hermanas a las personas con quien trabajamos para poder entender y poner esto en práctica entonces me gustaría retomar el significado de la espiritualidad he encontrado un enfoque que ha sido muy útil para expandir mi concepción de la espiritualidad y está aquí en este libro de orientaciones en la parte de metodología que habla sobre espiritualidad se trata de un libro escrito por un un irlandés un padre irlandés Donald Dor y el nombre del libro que no existe más tiene copias mas ya es fuera de publicación es llamado espiritualidad y justicia en el libro republicado hay una nueva publicación ah si fue republicado en inglés no es entonces sería estudiar también inglés al mismo tiempo la lengua del imperio entonces tiene también portugués que es lengua del imperio no es este es el otro imperio en el libro Dor habla de las condiciones necesarias para tener una o que él llama de espiritualidad equilibrada para él exige una conversión triple el énfasis excesivo o el descuido de uno o dos o otro de los elementos conduce a una espiritualidad distorsionada es como un tamborete de tres patas si falta alguna de las piernas la persona que utiliza el tamborete va a caerse Dor basa su presentación de esta espiritualidad equilibrada en un pasaje del profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8 y que que dice Miqueas esto es lo que pide el va de ti solo esto que actúes justamente que ames con ternura que camines humildemente con tu Dios cada sección del pasaje corresponde a un elemento de la triple conversión caminar humildemente con tu Dios es un llamado a la conversión religiosa que se ocupa de mi relación personal con Dios reconozco la preocupación y la providencia de Dios para mi Jesús se convierte en el criterio de mi vida y todo lo que hago es personal esta parte es importante es una conversión personal pero no privado y desemboca en las otras dos áreas de conversión ahora es interesante cuando hablamos sobre estas tres conversiones no tenemos problema con esta parte porque muchas personas se resumen espiritualidad en esta parte mi relacionamiento con Dios entonces hasta acá no tenemos problema todos están de acuerdo el amor el amor no que debe amar con ternura la segunda parte es un llamado a la conversión la primera conversión se llama o conversión religiosa o personal esta segunda él llama de conversión moral o interpersonal y es una conversión conversión que se ocupa de nuestras relaciones interpersonales la gente que realmente veo en mi vida cotidiana estoy estoy viendo a ustedes las personas de la mi familia de la mi comunidad de la mi fraternidad etcétera las personas que veo concretamente estamos llamados a amar a otros debemos estar dispuestos a exponernos exponernos exponemos por confiar en otras personas exige actitudes de escucha y fidelidad esta conversión me ayuda a aceptar mi propia debilidad y dar el pésime a otros entonces nosotros sabemos como que es difícil confiar en las otras personas tenemos que nos abrir para ellos y a veces abriendo de verdad sofremos porque a veces el otro no responde a la altura o a veces tenemos mas sin hacer esto no vamos crecer para poder pasar esta segunda conversión tenemos que confiar unos en los otros tenemos que invitar los otros a la misma conversión por último la última parte de la de Micaías actuar con justicia y también esta segunda conversión no es un grande problema para mis hermanos aceptan no es no es exactamente parte de la propia espiritualidad mas puede aceptar ahora la tercera conversión actuar con justicia es un llamado a la conversión política y habla de cuestiones morales en el ámbito de la vida pública y política entonces para la segunda conversión estamos hablando de las personas que yo conozco personalmente ahora estamos hablando del nivel de las estructuras de la sociedad tenemos que ser conscientes de las tenemos que ser conscientes de la sociedad y como se organiza en los niveles locales nacionales y mundiales es como cuando los griegos hablaban porque esta palabra política estamos hablando de conversión política es la palabra que usa Donald door el escritor del libro y yo pensaba tal vez sería mejor usar una otra palabra porque a veces cuando hablamos para los flyers de una conversión política ahora para ellos es difícil parece que las dos palabras no se encuentran en la cabeza de ellos pero yo decidí a la fin es mejor usar esta palabra y explicar que queremos dizer entonces cuando hablamos de una conversión política porque en el primer momento ellos piensan en política partidaria en las políticas que pasan en el propio país en la corrupción etc etc pero no es esto cuando hablamos de conversión política estamos hablando de política como los griegos hablaban en las ciudades estados de Grecia ellos hablaban del polis y de la necesidad de ser ciudadanos responsables tenían que ayudar conocer bien a fondo la sociedad para poder trabajar a hacer siempre mejor la política de la sociedad entonces ellos tienen que entender que no estamos ahora no quiere decir que nunca va incluir para política partidaria porque as veces nosotros tenemos que hablar sobre la política nacional o las políticas internacionales entonces es importante pero cuando hablamos de una conversión política estamos hablando de la necesidad de una espiritualidad lembra que hablamos de que es espiritualidad toda nuestra vida vivida en el espíritu entonces aquí nosotros tenemos que ver como vivemos esta parte de nuestra vida con todos nuestros hermanos y hermanas para construir una sociedad que es mejor para desafiar las leyes que son injustas etc 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 entonces para mí era más importante intentar ayudar los frayles a entender que es conversión política do que cambiar la palabra porque yo creo que aquí levantan varias ideas que son importantes para nuestro trabajo trabajamos para construir una sociedad que es intrínsecamente justa promovemos los valores del reino de dios si luchamos para desarrollar modelos de espiritualidad integrada automáticamente nos relacionaremos con el establecimiento del reino de dios y la promoción de sus valores esenciales y por eso también yo creo que es importante la colaboración con todos que tienen los mismos valores de nosotros puede ser que muchos grupos no no tienen los valores evangélicos mas ellos tienen los valores de la dignidad de la persona de la necesidad de una de una sociedad más justa y por eso podemos trabajar juntos con ellos me parece hablamos mucho hasta ahora del papa el papa siempre está nos encorajando para trabajar juntos con nosotros en la área de ecología en la área de justicia en la área de paz para promover un mundo que es mejor un mundo que es diferente ahora después de varios años de trabajar esta idea de una conversión triple hicimos una reflexión adicional sobre el enfoque de Dor acerca de la espiritualidad y yo creo que esta adición ayuda a hacer la reflexión más contemporánea ahora después de hacer esto Dor fue a Roma para presentar un seminario para nosotros y él habla también de una cuarta conversión y verdaderamente hace parte Dor escribió su libro hace muchos años antes de que la crisis ambiental fuera tan evidente Dor habla sobre tres conversiones pero mirando los problemas de hoy tenemos que añadir una cuarta una conversión ecológica dicha adición no es difícil Dor utiliza el texto del profeta Miqueas para desarrollar su acercamiento a la espiritualidad en el inicio de ese capítulo de Miqueas Dios está llamando a las montañas a las colinas y a los cimientos de la tierra a presentarse en el juicio contra el pueblo de Dios los pecados de la nación han dañado todas las relaciones de las personas con Dios uno con el otro con la red social y con la propia creación para reparar las relaciones dañadas la nación se llama a la conversión en todas las áreas incluyendo una conversión ecológica yo creo que todos nosotros sabemos ya y hablamos en la semana pasada que Juan Pablo segundo en su audiencia general del 17 de enero de 2001 hizo un llamado para dicha conversión él hablaba claramente de una conversión ecológica en el contexto de la crisis actual que estamos viviendo y Benedicto 16 ha hecho similares llamados y ahora no sabemos nosotros sabemos que Papa Francisco en el primero la primera cosa que él habló para la iglesia ya estaba hablando de las cuestiones de la de la creación y para nosotros es importante usar esta palabra hablamos en la semana pasada porque algunos franciscanos usan justicia paz y ecología nosotros en la oficina nosotros usamos justicia paz integridad de la creación para nosotros hablamos mucho sobre esto si ecología es más fácil pero para nosotros cuando usamos la palabra creación ya estamos hablando de Dios es de donde viene la creación viene de Dios entonces tenemos toda esta otra reflexión que podemos hacer entonces para mí es interesante hacer esta añadir esta cuarta conversión ecológica y yo creo que muchos saben que en el año pasado 29 de noviembre celebramos el aniversario de 35 años de Francisco ser nombrado el patrono de los ecologistas entonces estamos promoviendo en la familia continuamos continuamos a incentivar e encorajar esta celebración de los 35 años y Ben donde está Ben Ben no está mas juntos el grupo nuestro en Roma de la familia franciscana de los directores de las oficinas de Jotapic se llama Romans 6 los romanos 6 y somos de los OFM capuchinos conventuales Tor las hermanas que el grupo se llama IFC Tor y los seculares los generales recientemente pidieron a nosotros para hacer algo para antecipar la encíclica del papa entonces tenemos una reunión regresando a Roma tenemos la nuestra reunión de Roman 6 el día 27 de febrero y la mía sugerencia para el grupo es para continuar la celebración de los 35 años porque son muchas cosas en la página web que nosotros tenemos para mirar una manera para antecipar y yo creo que una manera que todos nosotros debemos pensar como podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a leer el documento porque muchas veces los documentos van saliendo y los fraydes las hermanas los laicos no leen los documentos entonces tal vez una parte de nuestro trabajo van a pensar van a ser creativos para pensar como hacer llegar hasta nuestros hermanos y hermanas la encíclica del Papa yo creo algunos de la primera semana ustedes ya saben mas nosotros mandamos la la principal reflexión que tiene en la página web que es francis35.org sobre los 35 años nosotros apresentamos al Papa tal vez como ayuda para la encíclica entonces ahora estamos esperando para ver si va a salir algo franciscano con un enfoque un poco jesuita también entonces yo creo que ya hablando sobre los 35 años ya estamos comenzando a hacer más concreto nuestra espiritualidad nuestro compromiso a vivir el evangelio mas también pensando en la transformación del mundo el Papa ha hecho algún pedido a los franciscanos por ejemplo a los jesuitas les ha hecho el pedido concreto de optar por la amazonía y de hecho aquí ellos están movilizando ya hay zonas donde no tienen presencia y para nosotros hasta ahora yo creo que no no tengo certeza yo creo que no hay nada especial para nosotros yo creo que él está esperando algo de nosotros porque con el nombre de francisco él sabe como leí antes las personas esperan que los franciscanos van a trabajar pobreza paz y planeta y ecología entonces yo creo que él está esperando estas cosas de nosotros también tenemos en nuestra historia en nuestra vida franciscana todas estas cosas yo 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 creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad de promover la paz la vida juntos si nuestro carisma es de ser fraterno de crear fraternidad de espacios que otros pueden también colaborar juntos y no solamente haciendo nuestros propios proyectos yo creo que esa sería una gran contribución a la iglesia en general porque muchas veces cada congregación también incluyendo los jesuitas que ellos hacen sus proyectos y piden a otros de colaborar con ellos y a veces nosotros traemos la misma actitud entonces como promover proyectos en favor de la arroz unida de los migrantes de los marginados pero siempre pensando en como hacer proyectos y promover respuestas de conjunto creo que es muy franciscano entonces para continuar yo quiero dar son diez y quinze ahora tenemos quinze minutos antes de la pausa entonces en los grupos de chicheo aprendí algo yo quiero que entre ustedes grupos de tres dos tres cuatro solo para reflexionar un poco sobre su experiencia estas ideas sobre espiritualidad que piensan y como es que puede comenzar a pensar como puede usar estas ideas para acercar más a mis hermanos mis hermanas en la comunidad como puedo compartir estas cosas y entonces hasta diez y quinze va a ser estos estos cochicheos a las diez y quince a las diez y media vamos para café y después vamos abrir un poco para todos para comentarios y tenemos más tiempo hoy entonces no vamos ok y después de un un tiempo de compartir voy a hablar más un poco sobre como aplicar estas ideas espiritualidad en una área específica que sería ecología y después yo creo que vamos hacer grupos mas depende vamos ver ok entonces ahora hasta diez y quinze se va acabando desde pequeñitos y va en el amor de dios en amar a dios y se les cuenta que el amara a dios y al prójimo también como nosotros dicen entonces los niños desde pequeñitos ya lo van aprendiendo pero bueno la a veces se olina y entonces de lo otro de la ecología también a los niños se les enseñan y ya siendo uno mismo ellos aprenden por ejemplo empezando por la casa recogiendo reclamando lo plástico las botellitas las cáscaras aparte y entonces van aprendiendo y la ciudad se va a poner limpia porque las botellas y los plásticos las recogen los hay señoras y señores que van recogiendo botellitas y plásticos y las necesitan y eso entonces de esa manera ya la ciudad va quedando limpia y ya no se va a contaminar por los plásticos y botellas en la ciudad ¿no? y también para que aprendan a centrar plantitas plantitas y contarles que mientras la gente tumba los árboles hay que seguir centrando plantitas eso me ha llamado mucho la atención hoy en día porque estamos trabajando con jóvenes no soy de nuestra orden pero como seglar nos hemos comprometido de hielo con los jóvenes y le hemos dado una visión de Francisco y lo que dijo nuestro humano sobre la espiritualidad de estar en todo en nuestra vida en nuestro serio es prácticamente la paz la pobreza y la ecología pero hay jóvenes que cuando les hablamos de la conversión de Francisco de lo que hizo por el mundo de lo que sigue haciendo hoy en día con el Papa Francisco entonces ven el ejemplo de los religiosos que se pronuncia si el religioso está así o la religiosa le había asado o los pobreza entonces están contradiciendo pero ¿por qué ellos siendo franciscanos no viven eso? entonces decíamos que la espiritualidad es muy grande tiene muchos dones les comentábamos algunas experiencias nos comentaba hay un que trabaja con los deprosos y poco y otras semanas de aquí las franciscanas de la caridad trabajan con niños especiales o sea les cuidan a los niños entonces la espiritualidad se manifiesta en todos pero es una preocupación porque si hablamos de Francisco y hoy la vida franciscana está expuesta en todo el mundo por el Papa Francisco porque hoy quien no conocía a Francisco hoy ya lo conoce quien es Francisco y que él entonces es una para hacernos una auto-aboración como franciscanos que somos generalmente porque hoy ya tenemos que dar cuenta a mucha gente que dice bueno estamos viviendo ellos queremos vivir este estilo de vida estamos o no estamos juntiendo este estilo de vivir confiado por vocación de Dios que nos han impido de nuestra profesión entonces vivir plenamente esta vida y realmente como voy a decir aquí en el grupo son pequeños detalles que nosotros debemos vivir ya cambiando si yo daba el ejemplo de Fray Carmelo cuando nos hablaba sobre las botellas sobre que no debemos ser consumistas de tranquilamente podemos comprarlo y se toma todo tratar de llevarlo y así evitamos ser consumistas como personas y si vamos viendo estos pequeños detalles porque vamos haciendo ya desde ya la diferencia y Fray Carmelo nos decía y en una frase muy bonita que decía soñemos globalmente pero actuemos localmente en nuestras comunidades donde estamos pero aprendamos vamos a soñar porque si no somos seres viventes y muertes que solo queden con la otra si usted mira acá implica por lo menos 1500, 1600 dólares entonces y muchos nos dicen no pues te vas a gastar el dinero y no pasa nada no hace nada puro pasear así lo dice y bueno eso hace más como mi convicción tenemos que estar firmes y saber por qué lo dicen estas conversaciones pues van a incidir sobre nosotros y yo estoy realmente consciente de eso y le decítenme a los hermanos que yo leo que la iglesia en general se baje de ese espiritualismo a lo que está rezando se olvide de lo que está pasando abajo también anhelo que en la vida en la espiritual franciscana celebremos misas más que misa no nuestra misa sino de eucaristías de eucaristías más franciscana más incluyente me hace un poco de ruido que ya les nuestras eucaristías un poquito más como que ya está el pueblo y aquí está el que celebra el que desea ser más más incluyente vamos a sentir más unidos a más de cuenta un ejemplo en las confesiones por ejemplo o en otras celebraciones de allá sucede en mi provincia en México todos los religiosos la religiosa los padres pasan a comunicar al altar el pueblo hacen dos pasajeros de ahí desde ahí a mí me hace ruido eso como que hacen mucha diferencia son cositas sencillas de mi opinión gracias nuestro hermano o sea porque a mí me parece que lo que José expuso hoy completó con creces lo que hiciste la semana pasada me sentí muy completo en lo que expusiste y a mí me llama mucho la atención el hecho de que se presente la espiritualidad como la aprendimos alguna vez también con Pedro Casaldávila espiritualidad de la liberación no como opuesta al cuerpo sino como opuesta a la muerte ¿no? y entonces de ahí la preocupación por sistemas que generan muerte ¿no? y que no son por nada espirituales ¿no? aunque aparentemente son espirituales porque suele suceder que nuestros políticos son muy cristianos muy espirituales van a misa con vulga en la mañana y en la tarde van al culto así tuvimos un presidente en Colombia entonces son muy espirituales pero nada que ver con la justicia ¿no? con 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 sociedades incluyentes solidarias fraternas justas y a mí me parece que estamos en un momento crucial en la historia porque Papa Francisco nos ha puesto de moda ¿no? a nosotros si tenemos una gran responsabilidad de ser hermanos menores y hermanas menores a fondo ¿no? a fondo significa volver a refrescar aquellas palabras del hermano Francisco a la a a la dama pobreza en el monte cuando damos pobreza le pregunta Francisco muéstrame tu convento y Francisco dice mi convento es el mundo nuestro convento es la calle es el mundo son las relaciones nuestra primera red social la de nosotros fue la calle no fue el pasado fue la calle y no podemos olvidarlo no somos como profesores a veces no vemos los resultados de nuestro trabajo mas hablamos a veces tenemos que tener fidelidad y no preocuparnos con suceso ¿no? es fidelidad al evanero entonces tenemos que trabajar acreditando que algo va suceder después y finalmente yo estaba pensando en la sabiduría del grupo que tenemos aquí yo creo que esta parte todos están muy interesados ahora están conversando y es muy interesante en Roma cuando hacemos el curso de Jotapic para nosotros es un poco difícil yo conozco América Latina yo trabajé 10 años en Brasil trabajo con Fabio que es un brasileño y cuando trabajamos junto al Antoniano ellos tienen una otra perspectiva sobre la educación y sobre los estudios yo estaba pensando generalmente tenemos una ponencia sobre franciscanismo ahora es una gracia para nosotros tener el franciscanista tú es ¿qué? no sé más o menos así Mike está participando durante todo el curso nosotros nosotros que tenemos por ejemplo después de una ponencia en Roma algunos europeos están asustados con la manera de los de América Latina de como hacen preguntas o piensan que son agresivos pero nosotros participamos para ellos es un curso es una cosa teórica pero para nosotros es vida entonces por eso voy a continuar un poco no tenemos mucho tiempo y Ben pidió para hacer también la foto oficial de la segunda semana ahora porque él tiene que salir mañana entonces terminando aquí vamos a salir para para cerca para hacer la foto ok entonces solo para terminar esta reflexión sobre espiritualidad yo quería hacer una aplicación en una área de nuestra vida estamos aquí hablando sobre justicia paz e integridad de la creación entonces nosotros preparamos de la oficina OFM de Roma un otro documento que está en la página web que se llama justicia ambiental en 2003 elegimos escogemos cinco áreas de trabajo y una área era ecología y después de trabajar varios años decidimos de de meter en el primero lugar justicia ecología porque estamos viendo no es que es más importante de paz o de justicia pero porque cuando trabajamos un tema aprofundando vamos descubrir todos los otros temas y para nosotros la crisis ambiental es tan importante que pensamos debemos usar como paraguas de todo nuestro trabajo no solamente ecología más justicia ambiental que quiere decir trabajar como muchos están diciendo no solamente la naturaleza mas las personas que también que hacen parte del mundo tú tú estabas antecipando un poco aquello que voy a hablar ahora sobre francisco entonces yo quería por causa de esto nosotros trabajamos mucho en la área de justicia ambiental y ecología portamos a río más 20 60 personas de la familia franciscana para reflexionar con nuestros hermanos y hermanas del mundo sobre el trabajo ecológico en el mundo de hoy entonces para mí es muy importante yo quería hacer esta reflexión como una manera para aplicar nuestra espiritualidad en una área particular de nuestra vida entonces quería mostrar un poco el vínculo entre nuestra espiritualidad franciscana y ecología entre nuestra espiritualidad y justicia ambiental nuestra espiritualidad ofrece una fuerte motivación para involucrarse en los esfuerzos para hacer frente a la actual crisis ambiental destaca una especial preocupación y responsabilidad para nuestra madre tierra y para toda la creación derivados de un deseo de seguir los pasos de francisco francisco no se no se enfrentó a las mismas preguntas que nosotros tenemos hoy mas nosotros mas pero su acercamiento al mundo y su relación con la naturaleza nos apuntan en la dirección correcta tanto que una parte de esta reflexión yo creo que era francisco años atrás que habló con las hermanas clarisas para nos ayudar con esta reflexión y en parte viene de ellas estas ideas sobre como aplicar la preocupación de francisco y de clara para la naturaleza hoy día para nosotros también entonces un poco sobre nuestra espiritualidad y ecología a diferencia de la espiritualidad popular de su tiempo francisco no separaba el mundo espiritual del mundo material y claramente no despreciaba al mundo material como algo ajeno a Dios a Dios él consideraba a la tierra y a la naturaleza entera en cuanto creación de Dios como un lugar de encarnación francisco se relacionaba con todas las cosas creadas vivas o exámenes con gran respeto y buscaba ser sujeto a ellas esta actitud es diferente de una espiritualidad que considera a los seres humanos como soberanos de la tierra francisco no colocaba a los seres humanos para encima o al exterior del resto de la naturaleza los veía como hermanas y hermanos compañeros creados por el mismo Dios él expresó esta espiritualidad en una forma única y poética en su cántico de las criaturas que compuso al final de su vida el cántico no solamente alaba Dios por la creación francisco no se situaba al exterior de la naturaleza para agradecerle a Dios por su don sino que se colocaba junto con la comunidad de criaturas y como parte de esa misma comunidad alaba Dios como fuente de toda vida y creación el elogio de Dios por parte de las criaturas como fuente de toda vida y creación ah no por parte de las criaturas consiste en ser lo que son en convertirse en lo que debían ser al ser creadas esto es lo que distingue a la espiritualidad de Francisco de una preocupación por el medio ambiente que solamente se refiere al futuro de la raza humana en el espíritu de Francisco el cuidado de la creación surge de un respeto profundo por y de una solidariedad interior con todo lo que Dios ha creado Francisco sintió la unidad del cosmos entero San Pablo dijo que la comunidad de cristianos forma el cuerpo de Cristo que la alegría y sufrimiento de cada miembro individual contribuyen al bienestar y al sufrimiento del cuerpo entero y tenemos esto en Corintios Colossenses Efesios y en muchos lugares especialmente de los escritos de San Pablo para Francisco la misma verdad se aplica al cosmos por completo los informes científicos actuales nos confirman su perspicacia la destrucción en una parte del mundo está llevando hacia un sufrimiento en el mundo entero el respeto y solidariedad de Francisco hacia las criaturas se manifestaba en actitudes interiores y prácticas de obediencia a través del voto de obediencia un religioso o religiosa se entrega completamente a Dios por mediación de una otra persona Francisco amplió este concepto para incluir a un sometimiento a todos los seres humanos y a todos los animales ya sean salvajes o domésticos él ofreció un motivo teológico de este sometimiento al obedecerle a las criaturas se le obedece al creador del que procede que le permite a cada cual de existir actuar y de expresar sus propias necesidades por este motivo Francisco consideraba a la vida desde la perspectiva de estas criaturas él entendía sus necesidades necesidades vitales su actitud era una de empatía profunda que lo impulsaba a buscar modos adecuados para defender el medio ambiente de acuerdo con las necesidades de cada ser viviente vemos una preocupación no solamente por las criaturas individuales sino también por el lugar en que éstas viven es una invitación inicial al cuidar al hábitat a proteger la integridad del ecosistema garantizando por lo tanto las interrelaciones que aseguran la sobrevivencia la rivalidad y los intentos de abuso y de dominio no tienen sentido ya que los seres humanos y las otras criaturas están hechos para cuidarse y ayudarse entre ellos reconociendo por lo tanto lo bueno por el que Dios les ha creado donde no hay percepción de amenaza no hay temor las criaturas le obedecían a Francisco porque de alguna manera sentían su bondad cuidado y deseo de ayudarlos a sobrevivir y a medrar se presentaba frente a ellos a ellas sin armas sin buscar algún provecho de sus tratos con ellos dispuesto a dar de sí mismo para el bien de ellos esto es lo que ocurre en modos diferentes en los cuentos acerca del lobo de Gubio y las ovejas en marchas Francisco demostró relaciones que promueven la reconciliación y que juntan bajo una obediencia recíproca permitiéndoles ser sí mismos y alabar a Dios la amistad incluso la ternura siempre gana entonces para mí es es una manera para pensar nuestra vida y para Francisco era una cosa normal para nosotros a veces tenemos que pensar un poco sobre esto porque el mundo cambió mucho es interesante hoy día tantos por ejemplo tantos niños no conocen por ejemplo la leche ellos saben que vienen en un saco o alguna cosa una botella no conocen una vaca o ese tipo de cosa entonces tenemos que pensar de otras maneras para introducir esta esta mentalidad y esta actitud de Francisco esta manera de relacionar con las criaturas entonces para mí la actitud de Francisco ofrece un fundamento sólido para nuestros esfuerzos en hacer de frente a los problemas ecológicos que estamos viviendo en nuestras constituciones generales de los frailes menores en el primero artigo dice siguiendo de cerca a las huellas de Francisco los frailes deben mantener una actitud respetuosa hacia la naturaleza amenazado hoy hoy día por todas partes de manera tal que se pueda reinstituir completamente a su condición de hermano y a su rol de utilidad para todos los seres humanos para la gloria de Dios el creador yo dice artículo uno esto no es artículo es artículo setenta y uno en el primero artículo ya habla de nuestra responsabilidad para la creación entonces cuando hablamos ahora de justicia ambiental esta esta idea conecta a los conceptos de ecología y justicia social yo creo que ayer cuando Alirio estaba hablando para nosotros ya estaba haciendo estaba introduciendo esta idea y como nosotros como cristianos como seguidores de Jesucristo como personas de fe tenemos una responsabilidad para conocer estos relacionamientos entre nuestra fe y los problemas del mundo y los desafíos de hoy día entonces para mí tenemos mucho más cosas aquí sobre la ecología la espiritualidad yo creo que aquí tenemos una idea si ustedes quieren ten después en la página web este documento de justicia ambiental también ofrece varios varios ejemplos de frailes de hermanas que están trabajando en todo del mundo poniendo en práctica estas cosas entonces yo creo que eso nos da para nosotros ejemplos y modelos como podemos trabajar juntos y por esto también alguien estaba comentando no sé si era Alirio sobre la no era Walter sobre la la importancia de comunicación entre nosotros a veces estamos haciendo tantas cosas y no sabemos tenemos que contar aquí Francisco escuchamos mucho y sin este lenguaje de que nosotros como humanos tenemos que cuidar la creación pero yo creo que desde la perspectiva franciscana es la unidad de reconocer que nosotros somos cuidados de la creación y los procesos creativos del ecosistema que nos mantiene en vida con oxígeno que las criaturas debajo de la tierra que nosotros ni sabemos quienes son la mayoría de ellos ni nombres que están al servicio constante en el cambio de sueños todos procesos invisibles que ni sabemos nosotros en el día ordinario pero dependemos somos criaturas totalmente dependientes y dependemos de cada estilo para seguir viviendo y yo creo que desde esa perspectiva nos puede también cambiar una óptica muy fuerte de que no hemos llegado como caricalistas después de que toda la creación sea hecha de Dios que nosotros emergimos de todo un proceso de 14 millones de años de procesos para llegar donde estamos nosotros que esta paciencia de Dios que hablamos de los procesos y todo eso y yo creo que este es que nos puede también dar toda una actitud muy diferente para con nuestra relación con las criaturas con los otros elementos de la creación que sucede en la periférica capillita de San Damián cuando el crucifijo de San Damián le dice a Francisco repara mi oikos yo prefiero escuchar a Cristo diciendo repara mi casa y no repara mi iglesia porque la iglesia tiene una connotación de tipo religioso eclesiástico y demás pero repara mi casa ya ya desde el comienzo de nuestra vocación empieza el crucifijo de San Damián a decir de Francisco lo que finalmente fue en un proceso porque Francisco también le echó mucha ceniza a la comida y se golpeó muchas veces el cuerpo finalmente al final de sus días como un proceso complejo de revelación en el que Dios le iba revelando esta maravilla que es nuestra espiritualidad Francisco dice perdón hermano cuerpo ¿no? o sea que reconciliarse todo un proceso lento en su vida que maravillosamente pienso yo que es punto de partida para nosotros nosotros ya no tenemos que parecernos a San Pedro de Alcántara ¿no? San Pedro de Alcántara no tiene absolutamente nada en su praxis ¿no? frente al cuerpo al cuidado de franciscano porque quizá conocía menos a San Francisco que nosotros nosotros tenemos más herramientas científicas para conocer a San Francisco desde los orígenes o sea por lo tanto nuestra espiritualidad tiene más exigencias para nosotros los del siglo 21 que para los del siglo 17 o 18 o 16 ¿no? nosotros gracias al buen Dios al Señor de la vida tenemos la capacidad de entender que el franciscanismo está inmerso profundamente en las relaciones no solamente humanas sino en todas las relaciones que nos constituyen como como seres humanos con la creación entre nosotros con el universo entero solo quiero hablar que es claro que durante dos semanas o para algunos de ustedes una semana no tenemos la posibilidad de hablar todo mas tenemos mucha cosa para estudiar como Juan Jairo está diciendo ahora tenemos mucha cosa sobre escrito sobre las fuentes ahora que son importantes tenemos muchos documentos que están a disposición mas como animadores animadoras tu tienes que conocer también las escrituras los propios documentos de la congregación que aquí dicen para poder ayudar en el trabajo de animación de J.P.C. tenemos durante estos días tenemos tiempo libre también a la noche y durante las pausas porque es una oportunidad única muchos están aquí juntos que tienen los mismos deseos las mismas preocupaciones que tenemos que compartir unos con los otros jueves y viernes vamos a tener la posibilidad de trabajar con Francisco pensando como podemos poner en práctica estas cosas entonces yo pido para aprovechar este tiempo que tenemos juntos para poder pensar un poco estas cosas que son básicas para nuestra vida y nuestro ministerio tenemos ahora un amigo en Roma en el Vaticano y tenemos que trabajar rápidamente porque no sabemos cuántos años vamos a tener a él y es importante yo creo tenemos estas oportunidades ahora entonces gracias por la atención ahora nos vamos fuera para tomar la foto vamos a tener Gracias por ver el video.